Abuela, ¿cuántos meses llevan 28 días? Son dos preguntas. Un mes, no. ¿Cuántos meses? Doce. Un mes, doce. No, 28 meses. ¿Todos meses llevan 28 días? 28 días no llevan tantos meses. 28 días llevan nada más que febrero. No, todos. No. A ver, vamos a ver. Enero, tiene 28 días que tiene porque el 28 va después, el 29, el 30. Abuela, ¿tienen todos? Vete de aquí hasta. Si acierta esta pregunta. Sí. No te rapamos el pelo, si no la acierta. No, yo no me lo rapo. Te lo rapamos. Ni con esta pregunta ni con otra. Te pintamos el pelo, venga. Creo que no, que no. Te pregunta, ¿en cuántos animales metió Moisés en la marca? Una pareja de cada uno. No. Porque no era Moisés. Era Noé. Te lo vas a pintar, te lo vas a pintar, te lo vas a pintar. Vamos, anda, 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 anda. Un reto es un reto. Yo no lo he echado, la has echado tú. La has echado tú y yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero. Mira, me voy a rapar yo ahora. Si te crees que... Abuela. Con 35 años me voy a rapar yo el pelo. Después que tengo poco, me voy a quitar todo. Al favor de quitar Rafa. Por favor. Adiós. También mando. Ahora, también mando. Adiós. Adiós.